En esta casa que ven a mis espaldas pensaba llegar a vivir Rosana Hernández de 33 años, quien murió en un centro de detención en Nuevo México. La inmigrante hondureña transgénero que falleció el 25 de mayo formaba parte de la llamada caravana de refugiados. La travesía fue un campo minado, tuvo muchos problemas ella junto con otras compañeras que venían dentro de la caravana. En Tijuana fueron agredidas, en Nogales fueron agredidas, fueron violentadas, fueron excluidas hasta de la misma caravana por ser mujeres transgénero. Entregándose a las autoridades federales de inmigración de los Estados Unidos. Perdimos contacto por una semana, cerca de cinco días con Rosana. Estuvo dentro de una hielera, de las hieleras de ICE. Y después fue pasada al centro de detención en Cibola, Albuquerque, Nuevo México, donde su salud empeoró. Esas hieleras han causado neumonía en muchas de las personas, no solamente en mujeres transgénero, sino en general. El asunto es que tenía complicaciones de salud que ponían en riesgo su vida. Y el centro de detención hizo caso omiso a esta situación. Y sabemos por testimonios de otras compañeras que ella pidió, ¿verdad? Que la temperatura estaba muy fría y que se sentía muy mal. Y en respuesta a muchas peticiones, ellos pusieron el aire más frío. Por su parte, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE, por sus siglas en inglés, dijo que Hernández, de 33 años, habría intentado entrar al país, en tres ocasiones, siendo deportada cada vez. ¿Por qué? Porque estaba huyendo de la violencia. Estaba huyendo de toda la transfobia, de los feminicidios que existen dentro de nuestros países. Y Estados Unidos debió tener la responsabilidad de protegerla. Algo en lo que está de acuerdo César Espinosa, director de Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha Fiel. Es una falta de respeto a la humanidad de las personas el encarcelarlos y no proveerles los servicios médicos que se merecen. Sería importante tener un sistema donde se les cuide la salud de las personas, porque últimamente una persona no tiene que pagar con su vida al ser detenido por inmigración. De acuerdo con Molina, la familia de Hernández prefiere no hablar por temor. El hecho es que Roxana falleció dentro de una detención por la falta de cuidados de ICE. Ahora la activista pide justicia y que se pueda repatriar sin problemas el cuerpo de Hernández a su país natal, Honduras. Desde Houston, Silvio Ben para Mundo Hispánico.